La verdad es que Motorola nunca ha sido una empresa que se destaque por las cámaras de sus equipos y cuando salió el Moto X, que ahora están viendo grabaciones hechas con el equipo, todos los análisis y reviews empezaron a echar pestes hablando de que la cámara tenía muy malos colores y otros problemas. Hoy estuvimos probando el equipo a fondo, como pueden ver los colores en efecto son un poco por debajo de lo que esperaríamos de un equipo insignia y el problema que yo vi más sobre todo es que el enfoque, sobre todo al hacer acercamientos, como no tenemos enfoque manual, no detecta muy bien a veces el enfoque. El estabilizador de video pues es prácticamente inexistente, sin embargo la definición con la que captura los detalles al menos a mi me ha gustado bastante, no hace plastas y aquí en una situación un poco más extrema a bordo del carro pueden ver que aún así mantiene un buen manejo de balance de blancos sin oscurecer o aclarar demasiado la imagen y la cantidad de detalles que maneja sigue siendo bastante alto. Aunque como todo buen sensor conforme vamos disminuyendo la luz como verán a continuación en las siguientes tomas la situación se complica. Aquí tenemos a Pingo PDA y Gato, síganlo en Twitter así. El punto es que la verdad es que el ruido que ingresa al video es bastante mayor de lo que yo esperaba, sin embargo en esta condición lumínica pues un poco ya de adversa se mantiene estable la situación del enfoque y la luminosidad y sobre todo los detalles pero los colores siguen estando un poco mal. Cuando de plano se pone horrible la cosa es cuando disminuimos completamente la luz, aquí tenemos una toma en oscuridad con una lámpara que estaba un poco lejos y pues a pesar de que el detalle es bueno el enfoque no lo hace tan bien y el ruido es quizás demasiado para mi gusto. Si bien pues mantiene la posibilidad de ver al menos una toma pero ya cuando le aventamos la luz del flash integrado del equipo la situación definitivamente se sale de lo normal, los colores son horribles. Y bueno en condiciones completamente de oscuridad como pueden ver en el cielo de esta toma pues realmente el enfoque sigue ya estando un poco más de mal y realmente el acercamiento pues es inútil hacerlo en oscuridad. Pero bueno esto fue la prueba de grabación de video HD, Full HD con el Motorola Moto X. Síganos en Pasión Móvil. ¡Suscríbete al canal!